Sí, soy yo. Es maravilloso sentir este orgullo para poder representar a mis compañeros pescadores. Somos los pescadores con esfuerzo, que luchamos por nuestras familias. Es el reflejo que veo yo en esta imagen. En especial mi madre me enseñó que había que ayudar a los demás y ella reflejaba a los niños. Y después un día empecé yo a juntar lucas y conté un par de amigos, hermanos e hicimos un grupo para poder aportar. Le pusimos costatón porque los representa toda la zona costa de la comuna de Alicantén. Dar las gracias a Banco Chile por el apoyo que nos da y creer en los pescadores que las seguiremos jugando hasta que Dios los dé vida. Y guardemos una lucas desde ya y las vamos a depositar al Banco Chile el día 8 y 9 de noviembre.